hola qué tal buenas tardes vamos a esperar a ver si se va conectando gente al directo y invitamos a ayudan hola qué tal ya entró la primera persona a ver si invitó a ayudar bueno qué tal pues bueno esto se va a quedar colgado así que voy explicando un poquillo cómo va a ser las que he tenido a bien bautizar como como noche de utopía en las cuales quiero mantener una charla con personas que sigo y que me siguen a las cuales sigo de hace mucho tiempo y bueno es mantener una charla que no tenga que ver con la parte artística sino más bien con la parte humana hablar un poco de todo y nada de lo que se nos vaya ocurriendo de lo que estamos viviendo etcétera entonces bueno pues ese va a ser la dinámica de esta charla van a durar aproximadamente una hora aproximadamente ya os digo y bueno esta va a ser la dinámica voy a invitar a Joan no sé esto falla más con las copetas de feria de vez en cuando intentando que se una pero de momento se queda ahí como esperando esperando pero no no cede no cede eh qué tal señor hola buenas noches bueno este huevo se me escucha bien yo te escucho bien y tú te escucho perfectamente también genial estaba te estaba invitando pero salió un error no sé no llegabas a conectar y digo bueno ahora no fallan las redes bueno no padre estas cosas ya sabes que a veces van a su ritmo cosas del directo pues nada estaba explicando un poco cómo van a ser estas charlas bueno más especial ilusión que ser la primera persona que va a participar en ello y nada yo lo que quiero es que esto sea una charla pues entre amigos que vayamos hablando de todo y de nada y que conozcamos un poco a la persona que hay detrás del personaje no todos sabemos que escribimos poesía que bueno que nos dedicamos a lo que nos dedicamos pero poca gente nos ha visto tomando una cerveza juntos o debatiendo de la vida y de la nada no esto no en público no no siempre se hace en otros espacios aprovechando un poco que la situación está como está y que no se puede viajar no se puede ir a ningún lado y que hace un montonazo de tiempo pues por ejemplo que ni te veo ni hablo contigo ni nada pues también es una buena forma de pues de suplir eso sí de volvernos a juntar aunque sea en un formato distinto y diferente la verdad es que es lo que es lo que más echa de menos es lo que más echa de menos sea los escenarios de hecho mucho de menos y la conexión con la gente pero al final creo que una de las cosas bonitas que tiene este oficio nuestro es el hecho de pisar muchas ciudades y en todas ellas encontrar personas que son casa y eso pues en Madrid pues me pasa con algunas personas y seguramente tú eres una de ellas de las que con más fuerza sucede y es más muchas veces lo de casa es literal y acaba siendo tu casa la casa donde estoy ese día o esos días entonces pues mira si al final es a través de la pantalla pero podemos hacer la conversación igual pues es un regalo la verdad que sí 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 sin duda al final es bueno volver a juntarse de algún modo ¿no? y compartir también con la gente que nos vemos ya hace tiempo bueno pues la primera pregunta va a ser ¿cómo estáis llevando todo esto? ¿cómo estáis llevando el tema del confinamiento, de estar en casa? bueno desde que empezó todo esto allá por marzo hasta ahora pasan muchas cosas sí muchos meses y muchas cosas desde un confinamiento duro hasta una situación un poco más relajada pero rara sí bueno la primera parte la verdad es que fue algo muy inédito ¿no? el hecho de quedarte en casa encerrado sin más alternativa ¿no? era algo que no habíamos que no habíamos vivido nunca ¿no? a mí personalmente me pilló en un momento donde necesitaba cierta pausa ¿no? venía de toda la campaña de ver Cami del libro de tres que fue especialmente intensa intensa en lo bueno y en lo malo intensa porque se consiguió y sabes tú que las campañas estas pues son son de mucha intensidad en cosas buenas ¿no? de recibir el apoyo y tal pero también desgastan un montón y al final también estás tienes que ser muy pesado tienes que insistir mucho tienes que estar muy presente en redes cada día son 40 días más los previos pues muy demandantes de energía y yo me quedé un poco seco ¿no? y justo presenté el libro en febrero y después vino todo eso ¿no? entonces sí que por una parte fue un parón un poco obligado pero creo que en mi caso también era necesario de tener tiempo para mí de poder resetear y al principio pues me fue muy bien después ya la cosa pues primero tenían que ser 15 días, un mes y al final fueron tres ¿no? sin poder salir prácticamente para nada entonces bueno pero bueno yo soy un tío muy casero me pilló en casa con mi madre y bueno pues además yo teletrabajaba ¿no? de mi trabajo, de mi otro trabajo digamos entonces tampoco tenía muchísimo tiempo libre ¿no? tenía tiempo libre pues eso, los fines de semana y el rato que ganaba de no tener que desplazarme al trabajo e ir a volver entonces pues recuperé el placer de leer que lo había abandonado mucho y lo recuperé en esos momentos y pues vi muchas pelis, veía muchas series mucho rato de descanso pero en general lo llevé bastante bien también eso era en un piso muy en la parte como casi de la montaña de Barcelona entonces pues muy tranquilito ¡ay! que se me cae esto muy tranquilito y muy bien la verdad es que sí después ya ha venido esta otra normalidad o normalidad más rara y esto ya es más complicado primero porque se alarga mucho en el tiempo y después porque no podemos hacer muchas de las cosas que nos gustan ¿no? como puede ser viajar o sobre todo los recitales o las dos cosas que en nuestro caso pues muchas veces van de la mano ¿no? el viajar para recitar y encontrarte con gente ¿no? que al final pues son casa en otras ciudades esto ya pesa es algo que cuesta y que se echa de menos Sí, bueno esto nos lleva a lo siguiente ¿no? que por lo menos a mí me pasa que a lo largo no hay un montón de gente y casi todo coincide en que el que nos confinaran allá por marzo al principio para yo te diría 90% dicen que fue un alivio ¿no? que por fin parar por fin estar en casa por fin estar con la familia por fin tener tiempo para mis cosas para recoger para no sé qué lo que me hace pensar es la velocidad que llevamos ¿no? para que en un momento en que nos dejan sin libertad porque te dejan en casa que no puedes salir que lo consideres un alivio o sea consideres un alivio para un mundial entonces ¿qué piensas de la velocidad? ¿de por qué vamos a ese ritmo loco si sabemos que nos daña continuamente? o sea sabemos que es algo que nos está dañando que nos está quitando el tiempo nos está quitando las cosas importantes de verdad ¿por qué crees que seguimos a ese ritmo loco y acelerado? al que creo que de algún modo volvimos en cuanto llegó el verano un poco se volvió otra vez a la voracina a través de bueno ya no parar como hormigas exacto no lo sé yo soy un gran amante la verdad de las cosas lentas de las cosas pequeñas ¿no? y creo que el confinamiento fue volver un poco a eso ya te digo yo personalmente lo intento tener presente ¿no? pero también es verdad que como todo el mundo pues también caigo en las prisas en el no parar al final yo creo que la vida moderna ¿no? la vida actual nos obliga un poco a ello ¿no? sobre todo nuestra generación además creo que vivimos en una en una precariedad absoluta que que a nivel laboral y vital nos obliga a tener que hacer muchas cosas para este muy muy clara ¿no? del día a día mi tema es congelado Óscar yo no sé si la gente me ve o no me ve o si se ha parado todo en general yo también voy a ti congelado pero el audio si escucha ahora ya ha vuelto ha vuelto vale pues eso mira nos está boicoteando el sistema no pero sí yo creo que en cuanto hablemos de que de que la juventud la tenemos jodido ¿no? como que bueno juventud yo ya me acerco precisamente a los 35 ya no se me considera la joven dentro de poco bueno ya me he escapado a los 30 ya también sí no pero creo que es nuestra generación no sea más joven o no pero sí que es la generación de la precariedad de lo címero de lo líquido pero después también hay una parte a la que no quieres renunciar yo por ejemplo pues con mi trabajo me gusta mucho los dos que tengo entonces me obliga a vivir a un ritmo frenético ¿no? porque si estoy de 10 de la mañana a 8 de la noche en la oficina pero después quiero hacer recitales ir a ver a compañeros a micros abiertos o a conciertos viajar por España a recitar mis versos tal pues esto me exige tener poco tiempo de pausa ¿no? la pausa es en el tren o es en el bus cuando vas de una ciudad a otra o cuando vas al trabajo es cuando intentas leer o cuando intentas incluso montar los libros o escribir o hacer gestiones entonces hay una parte de la prisa que creo que es que es totalmente mala pero a veces también va en el pack si quieres exprimir un poco y vivir ¿no? y no perderte cosas ¿no? entonces hay una parte de obligaciones que está ahí que te toca y si quieres además pues hacer tu carrera artística o estar activo socialmente o tal pues te obliga a estar en muchos frentes y a no parar pero bueno es importante priorizarse darse valor a las cosas que uno necesita y por eso creo que el confinamiento nos obligó a eso y sabemos que eso también nos hace bien ¿no? entonces pues es un equilibrio extraño y por eso cuando nos dejan enseguida salimos corriendo y bueno es complicado el equilibrio pero sí que creo que la parte esta de pausa la tenemos que integrar un poco más porque porque al final creo que el cuerpo lo exige también en momentos donde el cuerpo y la mente ¿no? que a veces si la mente no le haces caso se convierte en una forma corporal pero sí hay que escuchar un poco más ese grito interior obligado esto me dice en la profesionalización del arte ¿no? que el arte deje de ser un hobby como deje de ser algo a lo que te dedicas porque te aburres en tu casa sino que ya intentas darle una categoría profesional ¿no? que es lo que yo creo que yo intento hacer y intento hacer ¿no? bueno ahora que me está viendo gente el trabajo que lleva preparar un recital ¿no? la de tarde de ensayo que nos lleva la de tarde de seleccionar poemas coger la guitarra ensayar son tardes enteras que luego se comprimen en media hora de recital o en una hora de recital con un viaje de cuatro horas que te regas para tomar por saco para terminar volviendo a casa comiendo dinero de que te fuiste ¿no? entonces esto me lleva a primero ¿crees que la cultura debe ser gratis o que debe tener un valor económico? y segundo ¿crees que las administraciones hacen lo suficiente por por apoyarla? o sea hacen lo suficiente para que la cultura sea gratis para que no cueste un dinero a la gente y sean ellas las que sostenga en esto porque a las administraciones directamente la cultura no les interesa para nada salvo lo lo que es lo que venden y que hace posible no les den muchos caños a ellos y bueno un poco esto bueno o sea la primera pregunta sería que no es decir para mí la cultura no tiene que ser gratis yo creo que a la cultura se le tiene que dar se le tiene que dar valor y esto es un debate que muchas veces tenemos con compañeras y compañeros de oficio y yo soy de los que cree que no es decir yo creo que los recitales tienen que tener un coste de entrada o que tienen que tener una taquilla inversa ¿no? de algún modo es decir es un oficio y los primeros que tenemos que dignificarlo somos nosotros ¿no? desde el punto de que es un trabajo y que conlleva un esfuerzo conlleva una preparación es un trabajo de mucha honestidad al final te subes a un escenario a contarlo a contar algo normalmente de forma muy sincera y muy abierta ¿no? y que además lo haces pues para para compartir ¿no? es decir sabes que esas emociones son compartidas por la gente y todo el mundo ha tenido un primer amor todo el mundo ha tenido dudas existenciales todo el mundo ¿no? al final ha perdido un ser querido es decir al final son son formas de compartir de crecer en comunidad y eso creo que tiene que tener un valor como lo tienen otras cosas ojalá estuviéramos en un sistema donde las cosas no se midieran con el dinero pero es en el que estamos y todos tenemos que pagar nuestro transporte nuestra hipoteca nuestra nuestra no sé nuestros nuestros peajes cuando vas a hacer el bolo y lo de las administraciones yo creo que está claro que no hay un apoyo suficiente a la cultura ¿no? es como todo al final sí que hay sí que hay pequeños espacios yo trabajo en un ayuntamiento por ejemplo donde donde sí que hacemos muchas cosas culturales sí que se tiene en cuenta y hay muchos ayuntamientos que también pues a pesar de ser pequeños y de que normalmente el mundo local es el más castigado a nivel de las administraciones creo que muchos sí que se hacen cosas interesantes pero en general no y a nivel de las grandes instituciones no y además lo que tú decías sí que puede haber los grandes festivales o las grandes cosas de los grandes cantantes o las grandes figuras que sí que al final pues en las fiestas de la Marsec y en Barcelona o tal pues es lo que se programa y tal pero después lo que es el arte más de base pues no no tiene un apoyo suficiente como el que tendría que tener yo creo que la cultura es un elemento absolutamente vital creo que se ha visto además en estos momentos difíciles de la pandemia al final la gente después ya se todos nos cansamos un poco pero al principio cuando no teníamos nada que hacer en casa sin planes sin nada pues al final cuánto de rescate fue el arte en una forma u otra ya fueran conciertos ya fueran recitales online que se crearon o simplemente el hecho de ponerte a ver una peli eso también es escultura también es arte intentemos imaginarnos cómo hubiéramos pasado esos tres meses sin música sin libros sin series sin cine sería absolutamente invivible entonces creo que es un bien de primera necesidad evidentemente como hay otras cosas que lo son incluso más porque nos salvan la vida o como puede ser la educación pero creo que la cultura estaría en ese primer frente y creo que no están en ese primer frente a nivel de instituciones totalmente de acuerdo que al final no se sabe por qué bueno sí sí se sabe por qué pero sí bueno yo creo que también sí yo creo que sí que hay una parte más oculta al final la cultura es una cosa que empodera es una cosa que empodera que genera comunidad como decía antes no porque te conecta te conecta con las emociones te conecta con con lo colectivo con lo humano y creo que creo que no creo que todas las instituciones de per se pero sí que creo que muchas o más aquellas que sean como más más de derechas digamos o un poco más reaccionarias pues no tienen interés en fomentar algo que que te hace más libre que te hace más valiente que te da que te da más poder más fuerza más capacidades porque al final ellos ya están contentos un poco dominando dominando el rebaño pues sí sí estamos pues bueno estas charlas se llaman gracias de utopía y te quería preguntar ¿tú qué entiendes por utopía? pues claro ¿qué te trae a ti la palabra utopía? a mí me he llevado unas frases de Eduardo Baleano que dice no te la sabré decir ahora literalmente estas cosas es muy malo pero creo que es un poco lo que nos hace andar al final la utopía está allí está ahí enfrente y es como el horizonte al que vas andando te vas acercando seguramente no llegas nunca por eso es la utopía pero como más pasos vas dando hacia ella pues más más cerca estás de construir pues una sociedad mejor o un objetivo mejor sea lo cual cual sea entonces yo creo que la utopía me parece muy buena esta definición porque es lo que nos sirve para avanzar para intentar ser mejores cada día ya sea en el contexto que sea y aunque normalmente no se llega a alcanzar sí que es una sí que es un buen guión hacia el cual dirigirse ¿no? sí sin duda es una buena una buena definición bueno aquí me he ido al maestro ya te digo no es propia pero me parece un buen mensaje ¿y tu palabra favorita de cuál te dices? ¿de por qué palabra te gusta mucho usar o recurres mucho a ello? pues no lo sé yo creo que en mis poemas por ejemplo yo creo que sale mucho la palabra y el concepto de promesa creo que lo utilizo mucho tanto para lo que son textos más como más emocionales de amor digamos amor de esa volta porque creo que es una cosa que al final está allí ¿no? y hacemos muchas promesas cuando las cosas pintan de color dulce después son esas mismas promesas las que lo mejor hemos dicho muy alegremente y después se vuelven en contra cuando cuando las cosas no van bien incluso en la parte social donde yo también normalmente intento impregnar mucho mis poemas de esta parte más de lo colectivo de lo social de lo utópico de lo que buscamos como comunidad pues también la promesa ¿no? aquello que aquello a lo que queremos llegar aquello que anhelamos aquello que nos gustaría convertir en realidad es una palabra que utilizo mucho y después una palabra que me gusta mucho y va un poco ligada a eso pero no sé si la utilizo tanto es esperanza ¿no? creo que sin esperanza estaríamos perdidos creo que en el confinamiento y toda esta etapa del COVID lo hemos visto ¿no? cuando hay una esperanza es como cuando puedes andar hacia algo ahora es como la vacuna ¿no? al final esa posibilidad de pensar de pensar en que esto puede tener un poco una solución y que como mínimo la gente más vulnerable pues poco a poco estará empezará a estar protegida o por ejemplo en marzo y tal pues la esperanza era otra que era cuando llegaría al buen tiempo que en principio era lo que tenía que amortiguar un poco el virus y que podríamos salir y tal y también nos hacía un poco andar ¿no? y llevar mejor los días de encierro con esa esperanza ¿no? yo creo que la humanidad y más ahora sin esperanza pues no nos quedaría nada pero me estoy de esperanza porque se viene a ser interesantes palabras sin duda y esto me lleva a otra pregunta ¿no? y que viene a colación con lo que has dicho de la esperanza ¿no? ¿tú crees que saldremos mejores de esta? como dicen mucha gente no, de esta vamos a salir mejores vamos a salir de otra manera como sociedad supongo como personas no sé si cambiaremos cosas de nuestra vida a mejor a peor ¿tú crees que realmente algo va a cambiar? o sea ¿esto va a cambiarnos en algo? creo que por desgracia no creo que sí que fue un poco un mantra que se dijo yo en algún momento también un poco lo creí creo que sí o sea al final eso de la esperanza yo lo aplico bastante intento no generalizar porque creo que en todos antes también decía lo de la cultura creo que en grandes instituciones no pero también hay ayuntamientos y cosas más pequeñas donde sí que se apuesta por ello entonces con esto pienso un poco lo mismo creo que en líneas generales no creo que como sociedad tenemos unos unas bueno unos creo que una falta de valores muy importante desde hace un tiempo desde hace ya tiempo creo que con temas como la emergencia climática pues se está viendo que al final nadie renuncia a su comodidad pues de ir a un trabajo en coche aunque haya un bus que te lleve a lo mejor no con la misma libertad a lo mejor los horarios pues tienes que esperar un poco más o tienes que cuadrártelo de forma diferente pero pues hay gente que hace el esfuerzo pero mucha no entonces creo que globalmente no saldremos mejores porque creo que en algunas cosas ya se ha visto pero también creo y lo comentábamos al principio que mucha gente le habrá vuelto a dar valor a cosas pequeñas habrá recuperado pues más tiempo con la familia o al contrario o el no tener la familia cerca o la posibilidad de ir a ver a tus padres y abrazarlos o hacer vida normal con ellos son cosas que sí que dejan el aprendizaje de que lo importante son aquellas cosas más pequeñas y creo que esto sí que ha calado y creo que mucha gente sí que ha puesto de nuevo en valor estas cosas pero creo que en general a nivel de sociedad creo que difícilmente haya un cambio muy palpable lo que creo que está claro es que no saldremos iguales eso sí pero mejores ya me parece decir mucho eso ya se verá en cada caso individual pero va a ser exacto sí entonces hablamos que estamos caminando más hacia un individualismo más que a un colectivismo y cada vez vivimos de una forma más individual que a cada uno le preocupa más su ombligo más que más que el más que el grupo más que la colectividad creo que en general sí me parecía extraño el mensaje cuando nos confinaron que era como que saldremos unidos como llamaban mucho a la unión a todos tenemos que ser uno tal 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 pero luego se ha demostrado en cuanto bueno en cuanto se liberaron un poco las medidas que volvieron a aumentar los contagios la gente empezó a pasar bueno digo la gente en general porque hubo mucha gente que lo cumplió pero también hubo mucha gente que pasó de todo sí sí generar un poco su vida su vida normal lo que había sido hasta hace ese momento su existencia ¿no? entonces bueno supongo que es la sociedad capitalista lo que nos lleva un poco es un reflejo al final del capitalismo ¿no? el acapar a cuanto más tú y sí al final cada uno en su casa ¿no? se construye su pequeño paraíso y a partir de de lo que queda afuera pues es como que no que no tiene importancia creo en general que que vivimos sumidos en un individualismo total digamos y lo pienso en todos los ámbitos lo pienso en lo social lo pienso incluso en lo íntimo de de las relaciones de pareja por ejemplo pienso que todo está muy enfocado al individuo y eso tiene una parte buena al final ¿no? en lo que sea cuidarse en lo que sea tenerse en cuenta uno mismo pero creo que se ha perdido la generalmente ya te digo generalizando un poco pero creo que se ha perdido la capacidad de de ver el conjunto ¿no? y es un problema esto porque al final creo que en los grandes momentos de la historia incluso reciente se puede ver ¿no? y en el mismo COVID al final se hablaba mucho de los sanitarios pero al final había los sanitarios había la gente de los supers había los camioneros había los repartidores hay un montón de gente necesaria y juntos es como podemos construir por separado bueno somos átomos ahí un poco moviéndonos a lo loco pero pero solo se puede construir de forma conjunta porque porque individualmente no llegas a conquistar a las grandes metas ¿no? puedes ir tirando con tu vida pero creo que es tu vida si al final no lo de tu alrededor se hunde no no tiene sentido tu pequeño paraíso porque 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 al final no te puedes autoabastecer de nada se derrumba tu se derrumba tu burbuja ¿no? sí es exacto es muy burbuja es lo que tú dices bueno interesante esto esto me lleva también a la idea ¿no? de volviendo al artístico otra vez vamos a volver a saltar al artístico el tema colectivo tú has notado que hay un apoyo o sea ya no de público ni ya me refiero a nivel de compañerismo entre artistas ¿no? ¿tú crees que hay una red fuerte de artistas que se apoyen mutuamente que se ofrecen lugares para actuar para no sé no sé si me estoy explicando si hay una si tú notas ese ese apoyo colectivo o sea cuando has estado yendo ciudades a registrar tal si tú has notado un apoyo colectivo en el que se te hacía fácil todo porque había gente que te facilitaba el camino o es un camino que te has tenido que elaborar tú porque cada uno va a lo que va y realmente no hay no hay un apoyo general para para ir adelante yo creo que en general no pero yo siempre he sentido mucho apoyo de hecho ha habido muchas ciudades que las he pisado gracias a que había alguien ahí que ha podido mover o que ha podido contactar con una sala con un bar con una librería entonces para mí sí que existe y he tenido la suerte de encontrarlo y compartirlo y para mí es una parte fundamental como decía antes en lo artístico y en lo humano porque la necesidad al final de recorrer muchos kilómetros pues te obliga a hacer red porque al final ninguno de nosotros aquí tenemos tenemos managers ni tenemos estructuras que nos faciliten nada entonces te lo buscas tú pero al final pues si vas a Madrid y alguien te permite dormir en su casa o ha podido hacer la gestión de contactar con ese bar o esa librería que a lo mejor tú no conocías y que al final te ha abierto la puerta porque vas recomendado por esa persona o tal yo sí que he tenido la suerte de vivirlo y de sentirlo esta red pero sí que no sé si es muy fuerte es decir yo creo que es muy fuerte en lo individual en estas amistades que encuentras y en estos puentes que se construyen pero sí que pienso que en lo artístico nos falta un poco tener la capacidad de un apoyo más digamos más asentado es decir no ese amigo poeta de Madrid que cuando llegas de Barcelona tal como puedes ser tú para mí o yo para ti aquí en Barcelona sino un poco que no venga yo sino que que haya una red de una entidad o de una asociación que sabes que pues esas ocho o diez personas pues van a estar esto es lo que sí que creo que cuesta un poco o que no está o que no está muy arraigado creo que sí que falta este este compañerismo diría compañerismo en castellano también se dice así creo que sí que que falta creo que hay cosas muy bonitas pero que se que se ciñen mucho a eso a relaciones individuales creo que faltaría construir un poco esta esta parte pues más más de comunidad más real que realmente tuviera la capacidad de movilizar más gente de propios entornos y que al final si ya son ocho o diez personas y cada uno va con su amigo con su pareja con su vecino con su tal estamos hablando de veinte y esto es difícil es difícil de encontrar o de ver y bueno hay como como intentos como que van haciendo intentos con festivales y demás como de crear una red pero que al final no crucifican como que se van quedando ahí se quedan ahí y al final no llegan no llegan a nada bueno supongo que tenemos que trabajar en eso también cuando cuando vayamos avanzando en el camino sí yo creo que es una parte es una parte importante para para hacerse fuerte y para para realmente poder construir cosas con más potencia creo que se hacen cosas muy bonitas pero pero a veces falta esto falta este empujón de realmente generar cosas que tengan más solidez digamos que pueden ser más robustas lo que decíamos antes al final lo colectivo es lo que realmente puede sumar y puede poner pilares fuertes sin eso se puede hacer pero es más más complicado sí eso va a ser muy complicado pues oye me apunto aquí algunas cosillas para hablar de bueno hoy está de actualidad no sé si lo habrá supongo que sí te estoy resaltando que está a punto de aprobarse una ley o un proyecto de ley de la eutanasia sí 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 que lo he escuchado sí qué opinión te merece esto o sea qué piensas bueno supongo que estarás a favor y demás pero quería hablar un poco de eso del derecho a la vida pero muy poco del derecho a la muerte creo que es algo que está muy arriesgado en mascotas en animales si tienes un perro que está sufriendo y tú puedes decidir llevar ese perro veterinario porque al final el amor también es eso cuando tú quieres a alguien o una mascota cuando tienes un amor muy grande no quieres que tú pero esa persona ese animal lo que sea entonces también el decidir en qué momento esa persona debe terminar su sufrimiento es también como una parte de la vida como algo importante pero no se habla nada de ese derecho al amor tiene un tema muy tabú que supongo que viene de la religión muy de temas religiosos y que siguen en la sociedad muy arraigados y bueno pues eso qué opinión de este tema qué te parece bueno es muy amplio tal como lo has planteado intentaré ordenar un poco para no dejarme nada en el tintero porque cuando ibas hablando se me iban generando muchas cosas primero lo de la ley me parece una noticia espectacular creo que es una noticia preciosa de hecho cuando la escuchaba hoy decían que era el sexto país en el mundo España llega al número sexto me parece que es bonito estar en la cabeza de algo bueno esto en este país a veces cuesta y aunque lo estamos más a menudo de lo que creemos también pienso sobre todo en tema de leyes sociales sobre todo cuando ha gobernado el progresismo digamos entonces me parece una gran noticia el derecho a una muerte digna me parece un derecho fundamental tú lo decías se habla mucho del derecho a la vida cuando nadie nadie te pregunta si quieres nacer o no sales y apareces y en cambio el derecho a una muerte digna pues siempre siempre se ha estado como vetando y me parece maravilloso que ahora se haya podido construir esta realidad que permita que cuando tú pues ya consideras que en un estado de enfermedad terminal sin solución y que solo te genera sufrimiento pues puedas decidir poner punto y final a tu existencia digamos me parece que es algo tan fundamental que parece una tontería que no se haya sentado antes pero esto va con lo otro que quería decir es evidente la muerte es un tabú total creo que es una cosa cultural y que bebe de la religión católica que al final podemos ser creyentes o no practicantes o no pero nuestra cultura viene de donde viene y por lo tanto bebe de muchos conceptos que tenemos muy inoculados dentro y la muerte es un tabú absoluto no estamos para nada preparados no se nos prepara para afrontar la muerte ni la propia ni la cercana y ligado un poco con todo lo que hablábamos antes creo que tenemos que tener muy presente que estamos aquí de paso y precisamente por eso creo que es tan importante saber vivir saber disfrutar de los momentos ser conscientes a veces se te puede olvidar pero creo que hay que ser conscientes de que todo en un minuto se puede desvanecer y que por lo tanto pues hay que estar en paz con uno mismo hay que estar satisfecho con tu día a día con las cosas que haces hacer esas cosas que te aportan y que te hacen estar bien y sentirte feliz después evidentemente hay una serie de obligaciones que no hay que que las tienes que hacer al final hay que comer hay que poner lavadoras hay que pero más allá de esto creo que hay que aprender a disfrutar de la vida porque la muerte puede aparecer en cualquier momento y al final pues la muerte es una parte más de la vida y que como más dignamente se puede hacer pues creo que más justicia haces a la especie humana y justo lo decías yo soy una persona muy siempre he sentido mucho aprecio por los animales casi siempre he tenido animales en casa y bueno creo mucho los derechos de los animales y por desgracia tienen muy pocos los animales ahora se están conquistando muchas cosas pero en este tema curiosamente creo que es en el único donde los animales gozaban de un derecho que los humanos o las personas no tenían o en muy pocos sitios tienen que es a esta muerte pues de acabar sin dolor de poner punto y final y con los animales pues lo tenían y las personas pues no es curioso pero era el único campo donde creo que pobres estaban en ventaja respecto a los humanos ahora ya se ha igualado en España ¿qué te trae a ti? o sea el tema de que todo es finito porque yo pienso últimamente mucho en esto supongo que serán cosas ya de la edad cuando uno va creciendo pues empieza a preocupar más de esas cosas cuando va viendo que los padres se hacen mayores cuando ya es palpable cuando ya la muerte es palpable que ya la ves cerca que ya no es algo que te cuenta ¿cómo tú piensas en eso? o sea piensas que que hay un final que hay cosas en las que ya no se puede perder el tiempo en las que hay que vivir porque tarde o temprano esto se va a acabar entonces lo que no hagamos ahora no lo vamos a tener luego entonces a mí me da mucha vuelta la idea esa de que el tiempo de que no tengo tiempo ¿no? de que el tiempo es muy limitado el tiempo es muy finito totalmente finito y lo que no haga hoy me lo voy a llevar a la tumba y se va a perder entonces ¿qué crees? ¿cómo crees que se puede vivir de una forma tranquila saliendo calle encima? ¿no? o sea bueno esa es la pregunta bueno no no yo creo sí creo que va en un pack es decir cada uno lo afronta como tal yo lo tengo muy presente y te diré bueno un secreto casi un secreto lo he hablado con muchas personas además hace poco también tuve una muerte totalmente inesperada ¿no? de una compañera de trabajo inesperada por edad inesperada por todo o sea fue de un día para otro y sin avisar y sin nada entonces pero bueno a mí yo siempre me voy a una al padre de una compañera de clase compañera desde los tres años hasta hasta los 17 ¿no? toda la etapa escolar obligatoria y el bachillerato y justo cuando ella tenía esos 16 años o así lo teníamos pues su padre murió ¿no? de una forma pues también inesperada ¿no? de un infarto fulminante y eso vivíamos en la misma calle nos encontramos mucho y ella mi amiga pero además pues su padre pues bueno que ha ido a su casa pero era un hombre que lo veía mucho en el súper y de repente pues esa persona ya no la iba a ver más me impactó de una forma especialmente especialmente fuerte ¿no? digamos esa esa vivencia aparte del dolor que me generó me impactó y desde entonces pues evidentemente después hay momentos donde lo tienes más presente o menos ¿no? pero intento intento ser consciente de que estamos de paso de que que al final no es una vida infinita sino que es finita y que que nunca sabemos cuando se puede acabar ¿no? entonces intento tener presente esto y por eso intento vivir de una forma intensa y cuando digo intensa es no dejarme cosas por hacer ¿no? y lo de la carrera literaria es un ejemplo muy claro ¿no? al final yo trabajo de lunes a viernes en un espacio joven con muchas actividades con muchas acciones que me hacen trabajar más allá de mi horario y aún así digamos contradiciendo todo lo que sería lógico pues a lo mejor el sábado me cojo y tú lo sabes ¿no? pues un ave o un coche a las 7 de la mañana del sábado y me voy pues a Alicante o me voy a Valencia o me voy a Madrid o me voy a Asturias ¿no? y bueno al final es agotador porque después vuelves el domingo por la tarde-noche y venga y el lunes pero no quiero dejar nada por hacer mientras pueda mientras mi cuerpo me lo permita y evidentemente mientras tenga ganas ¿no? si es algo que no tengo ganas pues ya es para replanteármelo ¿no? pero cuando tengo las ganas no quiero dejar nada en el tintero aunque eso me haga vivir a un ritmo que no me gusta ¿no? pero creo que también es importante pues también encontrar esos espacios de paz ¿no? y de conectarte con la vida porque si no no queda nada pero eso lo puedes encontrar pues en otros momentos tampoco estás de gira pues cada fin de semana ¿no? y creo que hay que aprender cuando se puede también en esos momentos de paz vivir con lo mínimo ¿no? es decir disfrutar un atardecer yo soy muy feliz con los atardeceres me gusta no perderme ninguno me pierdo muchos por horarios de trabajo y por cosas pero cuando puedo me gusta darle al ritual de despedir el sol la zona que tú vives ahí en los bunkers bueno si ahora no estoy allí pero sí, sí exacto allí es un sitio precioso donde poder verlo incluso mira con el confinamiento cuando ya se podía salir ¿no? ese paseíto de las 8 de 8 a 9 pues muchas veces algunos con mi pareja otros con mi madre pero pues salí a ver ¿no? y poder despedir un poco el sol agradecer el día el día vivido te diré una cosa para mí ha sido una lección fundamental toda la experiencia que nos ha regalado Pau Dunez ¿no? con el documental que hicieron con Jordi Évole la entrevista las que documentan y con bueno con las propias canciones últimas que ha hecho ¿no? de este disco póstumo o prácticamente póstumo que ha empezado a salir en los últimos meses porque al final es una persona que se va a morir que lo sabe sabe que tiene fecha de caducidad su vida ¿no? muy clara te quedan unas semanas ¿no? unos pocos meses entonces pues el tipo pues se fue a su casa ¿no? ahí en Navai Darán a disfrutar de la naturaleza en su estado más más puro ¿no? y al final vivir es eso parece que nos olvidamos porque tenemos una serie de obligaciones ¿no? pero es lo que él cuenta en un momento de la entrevista que yo ya no tengo obligaciones ¿no? ya no tengo que pagar esta casa esto ya se encargará mi hermano ¿no? o quien sea entonces pues creo que es un regalo evidentemente no es un regalo morir a los 50 a los 50 y pocos pero sí que es creo que sí que es un regalo poder despedirte de la vida con previo aviso digamos en este sentido y poder tener también la suerte de de poderlo saborear de esta de esta manera ¿no? yo preferiría a esto que no desaparecer de forma sin saberlo ¿no? el dejar huella ¿no? porque el artista muchas de las partes artísticas es tiene el dejar huella ¿no? el que va a quedar cuando tú no estés van a quedar cuando tú no estés alguien podrá leerte cuando tú no estés alguien podrá leerte dejarte una huella ¿no? que no piste una mota de polvo sin más que pasó y tal creo que eso es que parte del arte viene tiene necesidad también ¿no? de la necesidad de dejar un poco de huella de dejar un poco de de pozo ¿no? de incluso tu tu propia familia se acuerde de ti cuando ya no sé ¿no? si tú dejas tu libro y algún día tienes hijos o nietos o a saber ¿no? que le dan eso y digan mira hubo un Joan en la familia que escribía y que a veces no son tan lejanas que a veces leemos esto de la Edad Media y cuentan las mismas cosas que estamos viviendo ahora sí, sí, sí inquietudes vitales que no han cambiado que estoy diciendo lo mismo no, ¿por qué? pero voy a limpiar un poco la cámara porque creo que he tocado algo y me ha quedado así como un poco borroso todo sale borroso bueno ya está no, pues sí sí, sí es que al final somos humanos ¿no? todas y todos entonces al final las inquietudes y las vivencias pues son muy parecidas ¿no? pueden evolucionar a lo largo del tiempo evidentemente como lo comentábamos antes ¿no? a nivel social a nivel tal pues hay unas corrientes ¿no? en cada época y en cada momento pero sí que al final pues todos sentimos todos nos enamoramos todos morimos todos tenemos la muerte cerca de una persona querida entonces sí al final los temas son como muy universales creo que somos mucho más parecidos de lo que nos pensamos nos fijamos en diferencias pero pero somos mucho más parecidas y parecidos sí sí yo creo que en el en el momento que se que ahondan lo que una persona crea o deja desde el día sea pintor músico lo que sea todo el mundo se puede sentir identificado porque todos sentimos de la misma manera ¿no? como todos tenemos desamores todos tenemos desamores a todos se nos mueren personas queridas a todos pues todos vivimos más o menos lo mismo da igual las dificultades ¿no? uno mejor otro peor ¿no? unos con más medios otros con menos medios pero al final la misma ¿no? al final el dinero y el dinero y las cosas materiales no cambian eso ¿no? no te pueden no pueden cambiar el sentimiento humano de de qué somos a dónde vamos y quiénes somos tal cual sí sí al final es lo que te late dentro y es lo que se manifiesta en el arte más básico digamos con los temas más más universales pienso yo y sobre todo en la poesía y en las canciones ¿no? después habrá otras cosas donde hay más margen ¿no? pero creo que al final en lo que tú y yo hacemos ¿no? que puede ser eso de escribir poemas o en tu caso incluso que va un poco más allá ¿no? y son casi prácticamente canciones pues son son los temas son los temas más esos sí siempre siempre se vuelve sobre la misma fase ¿no? como un bucle pero también mola la evolución ¿no? el verte hace unos años y verte ahora son los mismos temas pero tratados de otra forma ¿no? como te va o te va sí, exacto bueno vas madurando vas cogiendo otra perspectiva le vas quitando peso le va no sé es interesante también ¿no? por ver la evolución también el material que te va a crear no es lo que me importa eso para ver tu propia evolución personal a un nivel egoísta yo sí, sí, sí en el que puedes ver una evolución tal bueno pues me ha encantado esta parte está bien este tema iba a preguntar dime una canción que tengas en bucle en tu cabeza siempre o ahora en este momento una canción que te venga a la cabeza bueno te diría mi canción favorita que es la que si algún día bueno algún día cuando algún día me hagan un funeral o me entierren siempre he dicho que quiero que la pongan a mí me dice muchas cosas esa canción que es la de Papá cuéntame otra vez de Ismael Serrano que lo tienes ahí detrás que ya sé qué habitación es porque sí esta canción me dice muchísimo creo que habla habla de cosas que a mí me tocan mucho que es todo lo social las luchas y además pues con una mirada al pasado yo siempre he dicho que si hubiera podido elegir en qué época nacer me hubiera gustado nacer en los años 50 para ser adolescente joven en los años 70 a finales de los 60 que es bueno pues el mayo del 68 la lucha contra la dictadura aquí cuando ya el dictador ya estaba empezaba a estar decrépito bueno esa época me hubiera encantado vivirla y sobre todo vivirla con 20 25 18 años y y sí sí esa canción me dice mucho y creo que también me representa mucho de mi camino vivido pues muy bien pues 20 para atrás pues la dejamos ahí los que nos estén viendo pues cuando vean esto que quedará colgado pues si no la conocen pues que vayan pues venga quien no la conozca que la busque ya y la disfrute eso me lleva tú crees que que a día de hoy ya no tenemos lucha social de hacer hasta participar o que nos hemos vuelto muy perezosos en ese sentido que ya no no salimos a la calle llega un punto en que parece ya que nos da igual lo que nos hagan que ya como sociedad es como venga haz lo que quieras que no que vivimos dormidos estamos como adormecidos como como que nos la cuelan por cualquier sitio y que nos da un poco igual como que la última gran revolución que yo recuerdo fue aquel 15M cuando hicimos la central de Madrid cuando el Royal Congreso también cuando todo esto que esa fue la época de más evolución social pero que eso fue un poco como diluyendo ¿qué piensas de esto? ¿crees que no que no tenemos revoluciones que nos hemos vuelto más bajos? Bueno creo que hay muchos creo que hay muchas cosas y muchos factores pienso que lo hablamos antes creo que se ha conducido a la población a la sociedad a una individualización ¿no? a una potenciación del individuo muy grande y esto evidentemente aleja ¿no? a la posibilidad de movilizaciones creo que siguen existiendo y o sea hay motivos de lucha permanente hay mucho por conquistar aún lo hablábamos hace un momento ¿no? la ley de la eutanasia se ha aprobado en el Congreso porque hay una de las mayorías progresistas que lo hacen posible pero ha habido muchísima lucha en la calle durante mucho tiempo que sin eso no habría sido posible hay la lucha de los pensionistas es verdad que ahora todo está congelado por el tema del COVID ¿no? pero ha habido toda la lucha de los pensionistas hasta que empezó a haber la pandemia está todo el tema de la lucha racial ¿no? que esto sí que a pesar del COVID ha seguido muy activa por los hechos que han sucedido en Estados Unidos y que creo que en muchos otros sitios siguen sucediendo o sea creo que hay muchísimas luchas creo que aún hay muchas de ellas que pueden tener fuerza ¿no? hay muchísima fuerza en el feminismo esto es una cosa inédita antes el 8 de marzo pues sí ¿no? pues te ponías el lacito y tal pero desde hace 3 años 4 años se ha convertido ¿no? en un día de una lucha muy potente y muy grande y que también eso que decíamos antes también creo que España ha sido uno de los motores donde se ha generado eso después ha ido pues creciendo en otros países pero España fue uno de los donde ya de inicio más fuerza acogió entonces hay muchísimas cosas por las que luchar hay muchas cosas aún que mejorar pero creo que sí que en general a pesar de tener muchas herramientas porque ahora con las redes es mucho más fácil pues poder concentrar poder quedar poder movilizar a la vez de un poco doble filo porque hay veces que la gente pues bueno hace su post hace su tal y cree que con eso ya se arregla todo y es una parte importante pero o sea es necesaria pero no es una parte suficiente para poder cambiar las cosas y bueno y en eso estamos yo sí que tengo el miedo de que de que estamos un poco ¿no? adormecidos que creo que han pasado cosas muy fuertes en los últimos años y que no ha habido una reacción social a la altura digamos desde la crisis de 2007-2008 y todo lo que vino después pero también lo que te decía antes ¿no? mantener un poco viva la esperanza porque creo que también cuando ha hecho falta con otros temas o con algunos aspectos concretos sí que se ha sabido vehicular la lucha y hacerla muy visible y hacerla muy presente entonces creo que hay un poco de las dos cosas creo que tenemos un poco menos de fuerza que antes porque estamos muy acomodados porque todos tenemos un poquito de bienestar que nos hace estar en casa como muy cómodos pero y hemos perdido esa conciencia ¿no? de lo común de lo colectivo de esa conciencia de clase creo que está muy muy adormecida pero bueno a la vez también creo que a lo mejor por otras cosas más postmodernas sí que se está luchando con fuerza y sí que realmente se están consiguiendo cosas y es bonito verlo totalmente de acuerdo pero que es así la cosa una cosa que te voy a preguntar porque ya nos acercamos ya al final nos quedan diez minutitos que tenemos que ir cerrando ya porque tampoco es cuestión de la verdad no queremos aburrir pero con esas divulgaciones ¿qué persona te gustaría ver aquí? o sea en una charla de alguien que te conozca dirías me encantaría pues que compartieras un rato de charla con puedo decir es que me gustan muchas y además tenemos entornos parecidos diré tres puedes decir tres y puedes recomendarse incluso si quieres no pues diré tres a juego con mi último libro pues mira de hecho mira mi último libro sois tres personas ¿no? las que las que ponéis algo más que mis versos digamos bueno está la portada que es de mi hermana ¿no? pero a nivel de letras pues estáis tres personas entonces una eres tú la otra es con quien tengo mi proyecto de poesía compartida que es Doble o Nada que es Raúl Parra Versos Nómadas en las redes creo que sería bonito verlo por aquí después la persona que hace el prólogo que abre el libro es Mike Lamota con quien yo tengo el proyecto de de Equívoco del Poeta de Poesía y Música creo que también sería muy chulo creo que es un sabio Mike además es un sabio de la vida y que puede aportar muchísimo una conversación con él y la otra persona me parece que es de la gente que más talento tiene en esto de la poesía y tiene mucho presente pero además mucho futuro porque es muy joven que es María Sotelo de Valladolid que creo que también más o menos os conocéis o como mínimo habéis participado en algunas movidas juntos alguna de las cuales generamos nosotros mismos en el confinamiento y que creo que es una de las voces que está llamada a transformar un poco la poesía desde esta parte más oral más también un poco del slam aunque ella también tiene libros escritos digamos entonces creo que es una persona que puede también aportar muchísimo en una conversación como esta sin duda te diría estas tres creo que te haré feliz al decirte que ya que tengo dos fechas cerradas ya con dos de las personas que has dicho pues ya estaremos atentos es un placer de compartir un rato pues para acabar ¿qué estás leyendo ahora? ¿estás leyendo algo ahora? sí he leído bastante ya te decía antes durante el confinamiento era una cosa que había perdido un poco a lo de leer y lo quería recuperar pero no acaba de estar bien no me concentraba me costaba y a raíz del confinamiento pues este año me habré leído como no sé nueve o diez libros que no estaban casi un libro por mes y ahora estoy releyendo porque ya lo he leído y de hecho es uno de mis libros favoritos siempre digo que es mi favorito bueno ya seguramente haya otros también que es Últimas tardes con Teresa de Juan Marcé una de las personitas que hemos perdido este 2020 que no han sido pocas en el ámbito artístico y intelectual de este país Aute Julianguita Juan Marcé y otros estos son los que me vienen ahora mismo a la mente y es un librazo es un libro que retrata a la Barcelona de posguerra digamos en la época de la dictadura las diferencias de clase entre la clase alta y las clases más populares y bueno me parece un libro muy bonito duro también pero muy bien descrito y ya creo que es la tercera vez que me lo leo y estoy con ese con eso estamos tres veces o sea que eres de releer libros a veces a veces no lo hago mucho pero hay momentos donde por un motivo u otro me apetece recuperar y lo mejor o sea digamos que a lo mejor hace ya siete años que me lo había leído o ocho y digo pues venga y quiero recuperar sí algunos libros que me han marcado lo hago muy bien pues nos quedamos apuntar en las recomendaciones y las vale vale espero que bien que nos vea pues que lo que lo tenga también bueno claro una buena manera bueno pues nada pues ya para terminar si tú quieres preguntar algo si tú eres libre estamos aquí para tener una charla normal y bueno y distendidas no hay guión como como sabemos entonces pues si quieres preguntar algo antes de terminar sí te quiero preguntar cómo va tu próxima obra cómo va tu próxima obra pues estoy ahí creando en el proceso de creación tengo ya más de 20 poemas escritos o sea que más de 20 poemas escritos que pueden ir en el libro y yo creo que que tengo tengo muchas ideas para seguir haciendo mucho más entonces creo que próximamente habrá un libro o puede que hay varios porque que me dividen las ideas y al final qué guay como me gusta tener proyectos con consistencia con historia con tal pues me pasa que cuando veo que algo ya no me encaja pues empiezo a crear otro puede que vayan a ser dos libros en donde uno qué guay pues qué bien pues muchísimas ganas de de verlo de cerca y y de verte en persona pues también pero de momento pues de de saber que estás creando cositas que ya hacía mucho tiempo que que había ganas vaya hace mucho tiempo que espero tus tus creaciones nuevas ojalá ojalá sea pronto lo de vernos en directo lo de compartir cervezas y pues sí yo lo necesito mucho la verdad volver a patear escenario volver a patear ciudades y volver a ir a a encontrarnos en la habitera al final sí sí volver un poco a esa rutina ¿no? nuestro hábitat exacto sí sí yo es donde más cómodo me siento que es encima de un escenario con un micro delante así que es complicado estar tantos meses sin sentir sin sentirte en casa porque al final en todos los sitios estoy bien pero como estoy en un escenario con un micro delante no estoy en ningún otro sitio entonces echa de menos es el momento ese que será subirse al escenario y coger el micro por primera vez cerrar los ojos respirar y sí y soltar sí sí la verdad es que sí un placer muchísimas gracias por querer ser el primero de esta locura supongo que con el tiempo pues iremos mejorando para más fluidez pero bueno pero a mí me ha encantado personalmente yo me he sentido muy cómodo pues te quiero dar las gracias creo que creo que este tipo de charlas no se tienen a menudo ¿no? al menos en público y bueno pues me gusta reencontrarnos y compartir estos ratitos pues sí ha sido un placer y además pues mola el formato yo para mí es un honor haber sido el encargado de inaugurar esta este espacio esta sección digamos tu Instagram con un nombre tan bonito y nada pues estaremos atentos a las próximas entrevistas que seguro que serán súper interesantes además ya me has dicho eso pues ya sé que dos pues ya ya son de las que más ganas tendré pero seguro que las otras también están muy muy interesantes muchas gracias Oscar un abrazo muy muy grande y nada en breve nos vemos ya verás como que sí por Madrid o por Barcelona o donde toque esperemos esperemos bueno un abrazo muy grande cuídate mucho guapo bebo bebo un abrazo muy grande